Los desvíos de recursos que se hicieron en inversiones hacia empresas privadas de Chiapas fueron ordenados por el director y el director sigue estando dentro del gobierno federal. Sí, pero eso hay que esperar a que nos explique el secretario si existe de parte de él responsabilidad. En su momento, lo que se planteó acerca del dinero, porque fue un depósito que hicieron en una caja, en una financiera, supuestamente, para obtener más intereses. Entonces, cuando se me informó, le pedí al secretario de Hacienda que investigaran a fondo y que se viera sobre su responsabilidad y que interviniera la Comisión Nacional Bancaria. Y tengo entendido que devolvieron el dinero, pero eso no fue todo. Hay otro tipo de irregularidades, para decirlo amablemente. Es que este tipo de irregularidades a las que se refiere usted, presidente, suman más de 9 mil 500 millones de pesos. Supera el escándalo de Peña Nieto de la estafa maestra, que fueron 7 mil 600. Acá es muchísimo más dinero. Vamos a esperar. ¿De cuánto es? No nos adelantemos. Eso lo dice el Auditorio Superior de la Federación de la Unión. Sí, sí. Vamos esperando que nos informen bien. Gracias. 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 Gracias.